Hola que tal amigos de YouTube, bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy vamos a probar este videojuego que salió ya hace casi que va a cumplir ya el añito, en el 2023, se llama How to Escape Dice que es un juego de simulación de escape, como lo dice su nombre, en el que dos jugadores tendrán que cooperar en una jugabilidad de dispositivos asimétricos ¿A qué se refieren? Mientras que uno juega en el PC, el otro juega en el celular Bueno, le colabora desde el celular ¿Cuál es la cuestión? Bueno, digamos que se me dificultó por el tiempo encontrar una pareja para jugar el juego Pero entonces lo voy a jugar solito, obviamente teniendo la aplicación ya también en celular Y ya después invitaré a alguien a jugar, el juego es muy interesante porque te invita a tener también papel y lápiz O bueno, esfero y lo que tengas para poder esto, bueno, resolver lo que haya que resolver Es un juego cooperativo como lo digo y pues me suena muy interesante, ¿no? Me hace pensar mucho en los escape roms que se han vuelto muy populares Pues ya, ya no nos pongamos con tanta vaina Bueno, dice, how to escape es un videojuego que solo se juega en cooperación y en diferentes plataformas Aquí nos muestran PC y un celular, el juego todavía no está disponible en línea No se necesita ninguna conexión, o sea, yo puedo tener la aplicación y no necesito estar conectado a internet Inicia una nueva partida para obtener toda la información que necesitáis para empezar a jugar juntos Entonces lo siguiente, dice, pidele a tu pareja que descargue gratis la aplicación Ya la descargué Para una experiencia óptima se recomienda no mirar la pantalla de su pareja Y usar auriculares Es recomendable que ambugadores tengan en la mano papel y boli para tomar notas Your companion app version is, versión mínima compatible con la aplicación 2, versión de vuestro juego 2.1.0 Elegir un vagón Démosle nueva partida, ¿no? Es la idea A ver, ahí entenderé cómo manejo la parte del celular Sí, yo sé, ahí dice y sugiere que cada uno esté por aparte y nadie escuche el otro Pero se llama cargamento esta opción Dice, describir el símbolo a vuestro compañero de equipo Ok, tengo que darle a entender a mi compañero que es un triángulo Es como un pin de celular, ¿no? Es un triángulo que va hacia la izquierda al final, ¿no? Entonces le escribo ese Listo Ok, siguiente Ah, claro Mi compañero va a ver esta misma animación en el celular La misma animación Hola ¿Hay alguien ahí? Por favor responde, estoy encerrada, necesito ayuda Ok, ah, ya ahora entiendo Mientras que uno es el que está encerrado y el otro es el que escucha y lo guía, ¿no? Bueno, bueno, está interesante Ahora, ahí empieza, él le está diciendo que quede a tu alrededor, listo Vamos a ver Un escape room, ¿no? ¿Cómo es eso? Ah, yo soy Emi El tren está a punto de estrellarse Solo tienes una salida Subir hasta la parte de la entera del tren y encontrar la palanca de freno y accionarla Aunque no va a ser ningún camino de rosas Hoy que no estés dentro del tren, pero tu hermana no se la arreglará sin ti Ponte en lo peor No te voy a negar que su vida depende de ti En el celular también me están haciendo una llamada, ¿no? El juego me está haciendo una llamada Voy a escucharla, a ver si es la misma que nos acaban Miren, ahí dice A ver Ah, sí, es la misma llamada Sí, es la misma llamada Listo Ya le colgué Empecemos Listo Dice que tengo que instalar una aplicación en el celular, pero no entiendo Bueno Entonces Empecemos con encender esta vaina Este es el símbolo del nivel, cargamento La llave para abrir esto no la tengo Aquí hay una clave que no sé cómo resolver Bueno Me gusta, me está empezando a gustar una serie de números Unas cajas con números Cada una tiene como una palanquita o algo Con la que yo puedo reaccionar Una carta Es un 3D de corazones Tres pines Una escoba, otras cartas Un 5 y un AS Dice que es shift con shift corro Ah, sí Me llegó un mensaje por el celular Recuerda que puedes volver a la parte Ah, bueno Listo Porque tengo un celular con aplicaciones Desde el celular Estamos hablando de quien le está ayudando a mi personaje Moverse Pistas Dice que puedo Enviar la contraseña por SMS a vuestro contacto Mr. Hindis Pero dice que puedo tener máximo una pista, ¿sí? En el juego Cancelar Interactuar Bueno ¿Qué vemos por acá? Empecemos con esto También dice Introducir el código en la aplicación Codex Codex 1789 Listo Lo voy a hacer en el celular Entonces voy a ir a la aplicación Que se llama Codex Y voy a colocar Uno Siete Ocho Y nueve Aceptar Aceptar Ah, me muestra el mismo lugar Me muestra el mismo entorno Y me da la opción como de tocar Listo ¿Qué más? ¿Qué más puedo hacer? ¿Será que hago esto? ¿Esto que dice pistas? A ver ¿Qué pasa? Enviar la contraseña por SMS a vuestro contacto Ah, esa es la pista La pista es que envíe La contraseña por mensaje O sea, se refiere a esta contraseña, ¿no? No creo que haya otra más Bueno, entonces Ah ¿Será que esta contraseña es la que primero voy a averiguar? ¿Qué más cosas hay para interactuar? No veo más cosas para interactuar Voy a mirar el celular A ver ¿Qué me muestra? A ver Me sale la opción de tocar Tocar cosas Pero no sale Es como un entorno muy similar a lo que estoy viendo en el juego Pero no sé qué debo hacer Solo que me sale el entorno Debo tocar algo y como observarlo Es lo que veo Pero no entiendo qué podría hacer ¿El piano? No Bueno, no tengo ninguna pista en este momento ¿Qué más podemos ver? Los mensajes que me han llegado Mr. Hindis Dice Ah, mire Recuerda que puedes volver a... Ah, ok Listo Codex Ya hicimos el codex Cargamento Puedo ver el cargamento Deliveries Ah, las entregas Las cajas de entrega Las cinco cajas Cada una tiene Un tipo como elemento Este es peligroso Este no se puede mojar Al parecer Este es de fuego O no se puede quemar Este no se puede romper Y este es colocar arriba En posición de arriba Dice Zurich Ahora tengo que contar Siete diferencias Es posible Vaguear aquí Eso que pensé Que sería un buen escondito Y todos los días Aparecieron Y desaparecieron Exactamente siete objetos Espero que sea Porque soy nueva Y no porque El tren esté encantado Pero estoy confundido ¿Qué más debería hacer? ¿Será que en esta de salud También tengo que desbloquearla Con la misma clave? No Bueno, a ver Ah, eso es lo que me va a indicar Encuentra las siete diferencias Tengo que buscar las diferencias Entre la imagen que yo estoy viendo Y la imagen que hay aquí en el juego A ver Sí Diferencias Hay unos papeles En la imagen En el celular Aparece un papel higiénico Por ejemplo Esa es una de las diferencias ¿Qué más? Está la lámpara Hay una lámpara Por si no lo saben Hay una fotografía ¿Qué más hay? Es encontrar las diferencias Es muy interesante Porque eso significa Que yo tengo que conversar Con mi compañero Y darle a entender ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que no hay? Hay tres Hay tres sombrillas Cambio acá y dos sombrillas Hay un colchón sobre la caja ¿Ya van cuántas diferencias? Cinco Hay unos Como unas velas Ahí van seis Diferencias ¿Qué más hay acá? No identifico nada más A ver El piano Eso que parece como un piano Está bien Sí tiene la misma cantidad De teclas Sí 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 las tiene ¿Qué más cambia? Le falta una diferencia Creo Pero no sé cuál es No la noto No noto esa diferencia No la ubico Uy no No la encuentro Son siete No dos Cuatro Tengo seis Diferencias Uy no ¿Será que algo Algo me falta? ¿Será que con seis es suficiente? No, no, no Son siete Son siete diferencias Porque en la otra Decía que son siete diferencias A ver Sí No me las deja No me las deja Si no No elijo las siete diferencias ¿Cuál es la otra diferencia? Tres Seis ¿Qué podría ser? Creo que es la diferencia más difícil de todas De pronto la suciedad en la pared Es que acá no se nota muy bien la suciedad en la pared ¿Será que si subo el brillo? A ver Subamos el brillo un poquito Ah, no tiene la opción No tiene la opción de subir brillo Bueno Ya van a dar A ver ¿Qué más podría ser que yo no tengo Que esta imagen no me muestra? Puede ser algo tan tonto Y yo no me he dado cuenta Puede ser algo muy absurdo Pero no No identifico ¿Qué podría ser? ¿En serio? Ah, no Ya Ah, no Podría ser el tarro pequeño Sí Acá hay dos tarros grandes En esta esquina Y en el En el Hay un tarro pequeñito Ahí está Sí Encontré las tres diferencias Ahora Ya sé la clave de esto Les voy a mostrar Va Un simbolito de tres Este Uno que parece un cuadrado Así Y otro que parece un AP Ahí está Me sale París Pero se supone que No es París Es Zurich Es Zurich A donde va el cargamento Tengo entendido que es Zurich Ah, no Me salen varios cargamentos Zurich Instambul París Venecia Belgrado Entonces elijo París Porque es el que me sale aquí ¿No? Entonces Lo organizo Las cajas En el orden que me dice La uno Es la de La de que Hay que tener cuidado De mojarse Listo La dos Es la de que Es un objeto Que se puede romper Voy a bajarle un poquito El volumen La tres Es la de Como de Como de Tener mucho cuidado La cuatro Es Este lado arriba Y la cinco Es Inflamable Ahí está Súper Y sigue casi todos Y sigue casi todos En el cuadro No tienes una opción Para el resto Es por ti Emi Prenda la cadena A la cadena Y la ponla En la máquina A la derecha Una vez que lo ha hecho Dile a Johan La palabra Que aparece escrita Dice Entonces Dice Coja la moneda Avientela aquí Y la letra La palabra es Help Dice que envíe La palabra A Mr. Hindis Por SMS Entonces vamos a El mensaje Escribirle a Mr. ¿Qué? Hindis Help A ver ¿Qué nos dice? Ahí ya le envié La palabra Como estamos empezando Voy a echarte una mano Espero No te acostumbres El código de la maleta Es 562 Me dice 562 ¿Dónde está el 2? ¿Dónde está el 2? Ahí está Encontramos la llave Listo Primer lugar abierto Primer vagón Gracias Salón 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 Sigue Salón El salón ¿Cómo desbloqueamos el salón? Nos debe salir El código Es así 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 Ya Listo Siguiente Nuestro tiempo es limitado y cada segundo es oro, dice Todos los vagones están repletos de trampas para hacerle la vida un poco más difícil No os entretengáis demasiado o tendréis un placer de descubrir cosas bastante desagradables Empieza a ser fresco, ¿verdad? Uy, qué loco Aquí creo que también le puedo contestar, le cuelgo, le doy continuar, listo Una nueva aplicación que tengo que instalar Y otra nueva aplicación que debo instalar Entonces, empecemos con este otro vagón ¿Qué tenemos? Otra moneda Que asumo que es para pistas, esto es que Esto también es como de claves, o sea, un lugar para ¿Qué es lo que sale? César Y sale encima de preguntar la cabeza y una flecha Esto es Como un dibujo del tocadiscos Esto es otra moneda, o sea, que las monedas son para pistas, ¿no? Un cuadro del tren que dice 7693 ¿Qué más? Es la clave de la sala El piano También tiene una clave, unas teclas Que hay que tocar Otra moneda Unos paisajes Eso que son Como una A, unos cassettes Cajones Con monedas Con monedas Demasiadas pistas ¿Qué más hay acá? El tocadiscos Con letras O bueno, no, no es un tocadiscos Es como un telégrafo, ¿no? Y podemos irnos al fondo del Guau Es que aquí lo que hay es más cosas Más monedas O sea, este vagón es el más complejo Ya tiene muchas más cosas Este es un tocadiscos Este es un tocadiscos Está funcionando Pero lo voy a apagar Esto es Lámpara La puedo encender Está fallando Allá ¿Qué más? Un teléfono Está colgado Un reloj Asumo que voy a poner una hora Un radio Otro maletín Con otra clave Otra lámpara para encender ¿Qué más? ¿Y el tiempo que tengo para resolver esto? Son tres candados ¿Estas son qué? ¿Las pistas para cada cosa? ¿O qué? A ver Empecemos a mirar Tengo un mensaje Desconocido ¿Qué? No dice en verdad Nada Galería Galería es como las imágenes Que hay en el salón Como lugares Secretos No sé Pero me salen como unas fotos Del piano De la planta Otra del entorno Dios mío Estas fotos son todas raras Un dictáfono dice Nueva composición A ver Como deben sonar Algunos Un lugar Una ¿Y eso para qué? Son como unos audios Que tengo que escuchar Y no sé para qué serán Y cuando la noche El carro empezó a comenzar Él sabía Que era pronto Era hora Para llegar a trabajar En un lugar Antes de que el teléfono Empecé a llamar Él tomó Advanta De los primeros minutos Que había dejado Para escuchar A ver Bueno Ese audio ya ¿Cuál es el otro audio? Es como una bitácora Estos números serán Los de algún maletín 7693 ¿O será que sí o sí Debo meter las monedas A cada uno? Mire El del coso Dial Ah Tengo que enviar Un mensaje De texto Cuando termino De escuchar Los tres audios De todas formas Pero entonces Dial Ese tiene que ver Con el Bainolo este Que están arreglando acá La palabra Dial Listo Vamos a enviar El mensaje Al desconocido Listo Entonces Al desconocido Enviémosle La palabra Dial A ver Que pasa Dice Este mundo Es cruel ¿What? ¿Será que eso Es lo que voy a hacer? No Eso no tiene nada Que ver No Pero Este mundo Es cruel Dice El hijo De madre No estoy Entendiendo En verdad Esto no es como Esto es como Más bien Como si fuera Una caja fuerte A ver Metamos la otra Monedita Es para la lista De cassettes Message Message A ver ¿Qué me responde? Estoy hasta las narices De ti Y el del piano Melody A ver Melody Me responde ¿Qué? Tan raro Estoy súper confundido ¿O será que Estas pistas Se las debo enviar Es al otro señor A Mr. Hindis No, no creo A ver Dial Ah, sí Levanta la cabeza El cuadro con la locomotora Debería servirte de ayuda Sí Debería ser A Mr. Hindis Dice El cuadro con la locomotora Podría servirte de ayuda Sí 7 6 9 3 Pero nadie Aquí es de números 7 6 9 3 ¿Qué más de acá Es de números? Esto no es de números Esto No es de números ¿Qué más podría ser De números? Por acá había algo Ah, pues el maletín No, pero son Cinco números Otra moneda 7 6 9 3 7 6 Será como Una combinación Para un candado Dios mío Me quedan 37 minutos Ah, puedo seguir Enviando pistas Seguir pidiendo pistas 7 6 9 3 Levanta la cabeza El cuadro con la locomotora Debería servirte de ayuda Dice ¿Será que puedo agarrar algo De ahí Hacer algo? ¿O tendrá esto que ver Con eso? No Porque tampoco Son muchos No No son No son Letras Son números Lo que yo estoy buscando ¿Qué me faltará Observar? A ver Bueno Apliquemos la otra pista Message ¿Cierto? Message No olvides que Tení la aplicación Del dictáfono El reloj Del vagón Debería ayudarnos Ayudar Ah Listo Esa es súper fácil Listo El El reloj Tenemos que ponerlo A las horas Diferentes Que el señor Dice en el dictáfono A ver Primero 6 AM Ah no 3 Son las 3 PM Y el dictáfono ¿Qué es lo que dice? A las 3 PM Era un día lluvioso La tormenta Que resonaba A lo lejos Hacía tiritar La gran lámpara Una atmósfera Que el señor Nájel Márquez Adoraba A pesar de no tener Un buen día Había apenas Unas horas Que se había Recoporado El trabajo Y el teléfono No paraba De sonar Incluso El vinilo Que estaba Escuchando Para relajarse Había dejado De sonar Dudaba Si encender La radio Y su aplique De pared Para transformar El ambiente Ok Como que me está Ordenando Esto Que Encender las cosas Según el orden Que hice Entonces Lámpara Teléfono Este coso Y este cosa Ese es el orden ¿No? O sea Esta lámpara Es la que él me pide Encender ¿Puedo apagarla? Ah sí La puedo apagar Esta también Está apagada A ver Volvamos a lo mismo En el orden En que él dice Las cosas Día lluvioso Día lluvioso Tormenta Que resonaba A lo lejos Hacía tilitar La gran La gran Lámpara Hay que encenderla Que es grande Entonces Lámpara grande Teléfono Vinilo Radio Aplique de pared ¿Qué es un aplique de pared? ¿Se referirá a esta otra lámpara? A ver Lámpara grande Teléfono Vinilo Radio Y aplique pared No veo nada No veo que nada cambie No, no veo nada Que algo cambie No A ver Volvamos a apagar las cosas Pero si son las 3 pm ¿No? Tan raro A ver Gran lámpara Teléfono No para de sonar Vinilo Radio Y aplique la pared Pero no veo nada Que cambie No me votan Ningún Nada Ni un número Ni nada No sé No sé qué pensar Bueno, dejemos eso así Ahora veamos la otra pista ¿Cuál es la última pista? Melody Melody La aplicación del dictáfono Dictáfono debería poder ayudaros también a escuchar la melodía Pues sí A ver Vamos a escuchar la nueva composición Entonces apaguemos esta locura Bueno, y si lo hacemos al revés Aplique Radio Este Teléfono Y lámpara grande No, tampoco No sé ¿Qué pasó? ¿El tiempo se acaba? 32 minutos Te amo Una vez más Lámpara Teléfono Vinilo Radio Y aplique Y después al reloj ¿No? No, no No sé por qué Yo creo que algo falta Pero bueno Ahora nos dicen que La melodía ¿Cuál es la melodía? A ver ¿Será que hay que escucharlas para saber si es alguna de esas? A ver No Se parece un poquito Pero no Otra No No Esta se parece un poco A ver Es esa Es esta Sí ¿Y ahora qué hago? La pongo ¿Y ahora qué? Hay que replicarla ¿O qué? ¿Cómo la replico? Si no sé ni siquiera Cómo hacerlo Está bien complicado No está tan fácil No está tan fácil Este Este Segunda Sala O sea Todo lo que me está pidiendo No es como que Sea fácil de identificar Va a tocar ¿Va a tocar seguir usando pistas ¿O qué? ¿Qué dice César? Cabeza Si no me pregunta El datáfono Espere ¿Qué? César ¿Será que esa es la palabra que formará acá? C ¿Dónde está la E? No ¿Dónde está la E? Pero si la palabra es César Entonces si no es la palabra que voy a escribir acá Si no es la E Pues graves Está re complicado ¿Será que tendré que escribirla acá? No, no creo Hay otra moneda Estoy súper confundido A ver Veamos que más pistas hay acá Aparte del datáfono Y del dictáfono Códex Ya Ah Y códex Esa Es la primera cosa que voy a hacer Esto lo meto Es en el códex A ver Siete Seis Nueve Tres ¡Sí! ¡Sí! A ver Me sale un tren Y me sale la opción de un filtro ultravioleta Que me permite No sé No me permite nada Así Para ver cosas De pronto puedo ver algún código Unas letras O-I-K-G-A O-I-K-G-A ¿Algo más? A ver Empecemos Entonces ahora Ya con eso O-I Debe ser acá O Si está al lado Entonces sí No No es ese código No hay letra O Para empezar Entonces Intentemos que el filtro amarillo Más cuatro O-I-K-G-A O-I-K-G-A Y después el más cuatro O-I-K-G-A Es que acá no hay una O Y en la última Si hay O ¿Será que es al revés? O-O-O No Tampoco Acá no hay una O O-I-K-G-A O-I-K-G-A No entiendo Si no están en esas letras No tiene sentido Entonces no debe ser para esta Pero para esta Dice X Que más cuatro Dejarla así Con eso ya lo resolvemos Este Solo decía Más cuatro Pues eso estoy colocando El más cuatro ¿Será que eso cambia Afecta esto? A ver No Sigue sin estar la O ¿O será que debo buscarla En cualquiera de estos Si no importa No importa el orden El que tenga la O Pues con la O A ver No A ver ¿Usted tiene la O? Ay sí Miren O Ahora buscar el que tenga La I La I La I La I A ver ¿Cuál tendrá la I? No más Este no es La I La I La I Uy ¿Dónde está? Este tampoco la tiene O IKGA O IKGA No Este no la tiene A ver Y este Tiene la L Pero la J Pero es que ahí sale O IKGA O IKGA Ahí está la I Entonces no Esto no es para esto Yo no sé Ah Se me va a sacar el time ¿O será una L? No No creo Este no es para esto No es para esto No es para esto No es para esto ¿Qué más puedo resolver acá? Me toque a 23 ¿Será que meto más moneditas para pistas? Estoy como re confundido Si aquí no es para el OIKGA, entonces ¿dónde es? Estoy viendo una imagen súper extraña a ver qué es lo que me muestra el juego, si me muestra algo raro o diferente Pero es lo mismo No evidencio como nada raro ¿Estas lámparas se pueden apagar? No ¿Será que es aquí donde buscar la O? ¿O? I A E A No, nada Y será lo que no estoy teniendo en cuenta Más 4 Ah, ya entendí El más 4 nos revela qué letra es cada una Ok La O es la K Listo Oh, Dios mío La K ya está bien La I La I es la E Pero tampoco me sale la E Ay, Dios mío Entonces Para eso fue el más 4, ¿no? Esperen, hay dos Is H I Ah, no I J O será que la I es la M Aquí, según esto La I es la M Entonces la O es la S A ver, será así entonces A ver S M Ah, sí, mira ¿Y O qué? I O K GA I O K Entonces la K La K sí es una O Ahí está bien La G La G es una K La G La G es una A I O K G A Y la A No mentira, la G es una K Dijimos, en verdad Así por eso está bien La A Es una E Listo ¿Qué? ¿No? ¿No funcionó? Pero Y entonces A ver Otra vez La I No, la I Es una M ¿Por qué puse S? ¿Ese? No, no hay No hay M Ay Dios mío Estoy súper confundido A ver I Sí, la I es una M O si no sería la I es una E I O K G A Sí es I O ¿Cómo es? I O K G A Esto yo que escribí No es O I O I K G A O Sí, la O es una S La I es una M A ver S M S M K G A La K Es una O La G Es una K Y la A Es una E Entonces Si yo K G A O sea La R- Ah no Porque intentamos así Al revés O Sería K La I es la E Dijimos que no encontramos Una E ¿Cierto? O sí A ver Vamos a intentar Acá una E A ver Bueno Bueno Entonces si no funciona Con eso Intentemos con César Entonces la C La C Es una G La C es una G A ver No, ni siquiera hay esas letras ¿Cuánto tiempo me queda? Mi personaje está como mareando 16 minutos Ah, me va a tocar coger otra Meter otra moneda A ver Que el palabra Rit Rit A ver Rit No Rit THM ¿No hay cinco objetos que se repiten siempre en los diferentes audios? Sí Por eso Pero ya los encendimos en ese orden A ver Otra moneda Telegraphy A ver El orden en que se mencionan los cinco objetos La radio El teléfono El replique De pared El vinilo Y la gran lámpara Es importante Sí Y yo por eso los encendí en el orden en que lo dicen O sea La señora se está mareando La lámpara grande Teléfono Vinilo Radio Y aplique pared Yo no veo nada Y ese es el de las tres de la tarde Bueno Vamos a dejarlos ahí encendidos Vamos a meter uno para El El cifrado de César Si el alfabeto se desplaza tres letras La vez Y convierte en la E Esto también hice Ese es el cifrado de César Y lo hice con las letras que me proponen Y no se abre nada Yo no sé ¿Sería un bug? Me parece muy raro S Espere Esto nos Se lo devolvió otra vez Esto se volvió a cambiar Habíamos dicho que era SK Ni siquiera hay OI ¿Cómo es? A ver Ahí el códex otra vez se borró 7, 6, 9, 3 Cada vez se vuelve más Difícil 7 6, 9 3 O, I, K, G, A O, I, K, G, A ¿O será que tengo que hacer el cambio De una vez? A ver Entonces La O Es la S La I Es la M La K Es la O La G Es la K Forma la palabra smoke 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 A ver A ver A ver Forma la palabra smoke No está la K No está la K Mírela Ahora sí Primera llave Dios mío Dios mío Pero Por ejemplo El de los audífonos No lo entiendo El orden de los objetos Afecta en la K Afecta en algo Afecta en algo Es que el audio dice Enciendo a la K Enciendo a las 3 A las 3 PM A ver No 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 está la K No está la K No está la K No está la K Dictilar la gran lámpara yo lo aprendí ahora el teléfono ay ya entendí la cantidad de veces que ilumine es el número que voy a colocar 1,2,3,4,5,5,5 es la lámpara teléfono 1,2,3,4,5 también 5 pero los dos últimos suenan largos podría ser en verdad 3 bueno después de este sigue el vinilo uy no sé si todos son 1,2,3,4,5 también es que podría ser hasta código morse la radio ¿cuánto? 1 también 5 Y esto De nuevo Un, dos Tres Cuatro Cinco Pero pareciera que todos fueran en código morse Pero esto se está iluminando muchas más veces A ver, de nuevo Una, dos Tres Cuatro Cinco Cinco ¿Todas son cinco? ¿Sabes que en verdad todo es cinco? ¿O sea, todo es cinco? ¿Será? ¿Cinco, cinco, cinco, cinco? No ¿Qué podrá hacer? Si no es las veces que ilumine Entonces, ¿qué podría hacer? ¿Qué podría hacer? De nuevo la lámpara Son cinco Después el este Vamos a decir que son tres Este también son tres Digamos Este sería en verdad uno Este sería en verdad uno Y este sería también Tenemos cinco, ¿no? A ver, cambiemos esos números entonces Tres 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 Uno No, nada Podría ser Que me estoy saltando en este preciso momento Me dice que es el de las tres Es el audio que debo escuchar Metemos otra moneda Uy, es que me preocupa mucho la del piano Ah, igual no puedo meter más monedas ahí Tócalo el piano Sí o sí ¿Cómo funciona esta? ¿Cómo funciona esta de verdad? ¿Cómo funciona esta de verdad? Escuchemos la de las seis A ver qué pasa En este es Aplique radio Lámpara Aplique radio Lámpara Aplique radio Lámpara Teléfono Aplique radio Aplique radio Aplique radio Lámpara Aplique radio Teléfono Y Coso esto No, ninguno de los tres A ver Escuchemos el de las 11 pm Vinilo Lámpara Lámpara Teléfono ¿Cómo es? Vinilo Radio Vinilo Gran lámpara Perdón Vinilo Gran lámpara Vinilo Gran lámpara Radio Teléfono Vinilo Gran lámpara Radio Teléfono A ver Vinilo Gran lámpara Radio Teléfono Y aplique A poco Se supone que el original es Esto 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 Y esto ¿No? Dos minutos No, no voy a alcanzar No logré nada No logré hacer nada Nada Ni descubrir nada En el juego ¿Qué pude? ¿Qué me faltó aquí? La verdad es que no, nunca entendí bien este acertijo Ay, fue pucha No entendí muy bien lo que tenía que hacer Si era contar la cantidad de veces de cada uno o qué No, no sé Y este peor El de las notas Sí Difícil ¿Por qué no iba a conseguir la partitura bien? Bueno, ¿qué va a pasar si llega a completar el 0-0? Vamos a ver qué pasa 3, 2, 1 Estás muerto Bueno Me di cuenta Que realmente sí se necesita mucha ayuda Para encontrar más detalles Yo pienso que dos cabezas piensan mejor que una Pero bueno amigos Lo intenté Resolví un acertijo El otro no sé qué pasó Pero bueno De verdad gracias por haberme acompañado No olviden darle like Comentar, suscribirse Y díganme qué les pareció este juego ¿Lo jugarían con algún amigo? ¿Con su pareja? Cuéntenme ahí En los comentarios Bye, bye